Hola que tal amigos, Tepal y Salán TV, les doy la bienvenida a este episodio en el cual vamos a continuar con la búsqueda de los santuarios ocultos y justamente nos encontramos en el desierto Gerudo para realizar la prueba heroica titulada las 7 heroínas para quienes no sepan aquí se encuentra un santuario que está justamente en esta región de ruinas del Gerudo Este aquí lo pueden ver justamente en el mapa para que lo tengan como ubicación y es aquí donde debemos resolver una especie de puzzle para hacernos con este santuario bien, lo primero que les recomiendo al momento de llegar aquí es que utilicen la torre del cañón como punto de llegada y que desde aquí accedan a donde vienen a estar situadas estas estatuas y justamente a la tercera que es donde me encuentro ubicado en esta que estoy aquí parado justamente al lado de una semilla colo que conseguimos en otro video les recomiendo que lleguen aquí puesto que una de las esferas que necesitamos está justamente acá por encima si no lo hacen pueden llegar allá a lo que viene a ser el piso y por detrás de las estatuas como pueden ver hay escaleras con las cuales pueden escalar y llegar hasta esta zona para conseguir y tener acceso a esta esfera luego la moverán con su habilidad de magnesis y la tirarán hacia abajo voy a volver a utilizar la habilidad de magnesis para que se den cuenta que todas las otras esferas están regadas en el suelo y la única que tenemos que encontrar es justamente esta la que estamos iniciando el tutorial o video para que lo puedan ustedes también realizar muy bien una vez que ya la tenemos situada aquí en nuestro en nuestra ubicación en el piso vamos a proceder a situar todas las esferas que están en esta posición aquí está la primera bueno y vamos a acelerar el proceso para que ustedes no se demoren tanto viendo el video y vamos a acelerar el proceso para que ustedes no se demoren tanto bien amigos ya hemos terminado de reunir las esferas como pueden ver hay una por cada localización o por cada estatua de estas heroínas guerreras que es lo que se especula ahora ustedes me dirán que tenemos que hacer con estas esferas bueno pues para serles sincero este puzzle si lleva su tiempo si es que ustedes no lo quieren resolver con un tutorial tienen que encontrar las referencias que tienen cada una de estas estatuas puesto que estas esferas tienen una simbología que es la que pueden observar aquí no si se dan cuenta es diferente esta con esta y así mismo también es diferente con esta y como punto de referencia justamente les voy a poner un ejemplo voy a cambiar a la modalidad de la cámara para que ustedes lo puedan apreciar se dan cuenta todas las espadas que están situados aquí no están completas les falta un engranaje esta ni siquiera está completa está partida pero esta resalta justamente en algo que tiene un símbolo así mismo ese mismo símbolo que ven ahí en pantalla lo tiene una de las esferas que está situado aquí en el si no me equivoco es esta de aquí y esa debe ser posicionada como se dan cuenta en ese lugar otro ejemplo que les puedo dar es justamente esta de aquí que tiene dos ramitas si caminan hacia lo que vienen a ser los pies de esta estatua también encontraremos aquí una referencia con la cual se pueden guiar y dar como punto de anclaje que aquí debe ir una pieza con esta simbología y así habrán muchas más ocultas aquí en este lugar así que vamos a proceder a colocarlas en forma ordenada para que ustedes también puedan encontrar el santuario que se encuentra justamente aquí oculto entonces desde el lado izquierdo vamos a ubicar las esferas en el siguiente orden la primera va a ser la esfera la que tenga forma de esfera la segunda que vendría a ser la que está en este lado vendría a ser el círculo luego dos círculos luego la S que es justamente la que tienen ahí en pantalla luego la llama que es la de acá y por último los dos palos que fue también la que les di como punto de referencia una vez que las tengan ubicadas en ese orden podrán tener acceso al santuario bien amigos que ha dejado situado las esferas cada una en su respectiva posición vamos a hacer un último repaso para que vean la simbología que deben poner y que no tengan problemas al momento de resolver este puzzle bien la primera será la esfera que tiene este símbolo de color rojo que ven ahí la segunda será la que se parece más a un triángulo como pueden observar la tercera viene a ser un círculo la cuarta vienen a ser dos círculos la quinta viene a ser justamente la de la referencia la de la letra S que ven justamente ahí que también la ven situado justamente en la espada la siguiente será justamente esta de aquí que es una especie de llama de color azul y la última que viene a ser dos palos que fuimos la que vimos de referencia en los pies de esta estatua vamos entonces a proceder a ubicarlos para así hacer aparecer el santuario oculto y y y y y y y y bien así tendremos acceso al santuario de Iboshik ubicado justamente en las ruinas Gerudo como pueden observar ya lo tenemos ahí en pantalla vamos a proceder a entrar para simplemente reclamar nuestra recompensa puesto que esta prueba heroica era en sí resolver el gran puzzle con las siete estatuas que están ubicadas aquí que son la representación de las siete heroínas así amigos aquí conseguiremos una lanza de fuego una excelente arma que no teníamos registrada y que sin duda alguna muchos de ustedes tampoco la habrán conseguido para este punto de ahí simplemente vamos a reclamar con el monje que custodia este santuario nuestro orden del valor para así poder hacer un upgrade de estadísticas más adelante espero que hayan disfrutado este episodio amigos y que les haya sido de utilidad aquí en el canal cualquier comentario o duda o sugerencia lo puedes dejar en los comentarios que con mucho gusto te estaré ayudando no olvides apoyarnos también con tu like para que la comunidad del canal siga creciendo y te invito a que te suscribas también para que no te pierdas mucho contenido nintendero que está disponible aquí en parisalam tv tu canal de juegos nos hacemos con otro de valor más y ya nos vamos despidiendo amigos sin antes decirle que la bendición de la diosa gilia los acompañe donde quiera que vayan me gusta no 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 no